Ya está hablando esto. ¿Ya? ¡Qué rápido! ¡Eso ya se va! A ponerme a cubierto. Aquí es una buena... ¡Amigos! Espera, ¿eh? Que esto está al revés. Ah, no, está bien. ¿Y esto cómo se acerca? Ah, sí, así. Bueno, mira, vamos a darle una oportunidad a esto, ¿eh? Aquí. Espera, cara. Bueno, atención, amigos. Pues tras un año, al fin voy a... Espera, ¿eh? Estoy mirando que tenga espacio para correr y que no haya mierda por ahí. No queremos ver tu cara. Es que se me quedan pegados. Pero uno solo no, tío. A ver, con unas ollas... Ya vuela. Ya, pero no... Aparte a la otra de ahí, que si no... Se va a mojar. ¡Uh, se va a mojar! ¡Uh, se va a mojar! ¡Uh, qué malote somos! Estoy temblando, en serio. ¿Quieres que lo haga yo? No, no, ya voy. Yo puedo grabar bien. Mentira. Pero mete... ¡Más! Tío, tiene que hacer pum. Mete un par de ellos, que más da. Venga, que está perdiendo... Que está perdiendo el gas. Ya, venga, ya. Ya, venga, ya. Más por culo, dos. Wow, tiene dos. Chan, chan, chan. Es un noob. Insultémosle todos. Noob, noob. ¿Cómo hago yo ahora para echar cuatro, capullo? Cuatro no, echa dos. Cógelos así y suéltalos. Y corre. Corre. La parte de corre es importante. ¿Cómo coño lo hago? Tíralos. Vale. Vale, cógelo y mételo. No, no, cógelo, cógelo y mételo. Y corre. ¡Pero mételo bien! Ya no hace efecto, ya no tiene gas. Ha salido por la conota. No, que la quiero beber yo. No, que ya he aprendido. ¿Cómo se hace, hombre? Ya, pero la quiero beber yo. Pues bebe, este, esta. Solo tiene un mentos dentro, pues estará bien. Oye, si ya no quiero hierba. ¿Cómo voy a meter hierba aquí? Hay hierba adentro. Espera. Vamos a constatar el hecho de que hay una hierba ahí dentro. Mírala. Ahí está, justo ahí. Ha sido un accidente, lo juro. Venga, ahora que he visto cómo va el asunto me voy a acercar más, ya tengo valor. Ahora yo lo que no soy capaz es de que esto se aguante de pie. Lo cual puede ser un problema. Ya estoy viendo que caga y os salpique a todos. Ahí va. Intento dos. Voy a ir a lo loco. Voy a meter tres, eh. Cuidado. Me tiembla el pulso. Y pon la botella y tírala. La botella. Evidentemente. Madre mía, qué mal rollo. Vale. Antes de dos has metido... Has metido... Has metido... Uno. O sea... Espera, que no me da la chica. Por estadística pura, ahora has metido dos. Bueno, ha sido la misma mierda. XD lol. No, ahora salió el doble, mira. Mira lo que quedó con la cola. Mira lo que quedó nada más. Ahora... A vuestra salud. Wow, qué loco estás. Qué asco. No salga nada, es todo espuma. Me voy a coger cola de abajo. La agita, la agita. Es que mola oír los mentos. Están ahí. Bueno, qué cojones. La hierba no me va a matar. Es hierba. O sea... Hay vacas que comen esto. Hostia, no salgan... Qué asco. Ya, no salga nada. Bueno, ya acabasteis de hacer el gilipollas. No. Estaba un poquito... Oye, es esta. Uy. No sale. Patética. Hostia, cómo resbala esto, no puedo. Vale, a ver. Vale, vale, vale. Se me está cayendo por aquí también. Sí. Vamos a esperar hasta que se te resbala todo. Venga. Vale, yo salto hacia atrás. Vale, no hay miedo. Buena idea. Hostia, que me... Bueno... Bueno, tío. Mira, hay que dar de pie. Antes media hora para sujetarla y ahora... Se te queda de pie. Vale, ahora necesito... Alguien tiene un pañuelo. No, pero aquí hay un mojón de perro. Corta, ya, venga. No, espera. Ahora me seco con esto. Está más mojado que... Está más mojado que... Ahora, di algo para despedirte, hijo de puta. Un abrazo. Qué original.